Paula es mi amiga, ha sido mi conductora en Polino Auténtico, un verano desde Carlos Paz también, así que la da plaza de saludarlo, me encanta verlos ahí juntos. ¿Los escucha? Hablé un poco, Dani. Sí, hablé un poco, está bien, ¿no? Te da permiso, no te preocupes, te da permiso. Bueno, bueno, estamos contentos acá, Marce, de estar. Vos decime cuándo corto. Estamos empezando la temporada con mucha energía, el año en un plan perfecto, en el Teatro del Lago. ¿Qué número de temporada, Pedito, es? ¿Qué número de temporada es tuya? Es la 11. La 11. Sí, son muchas ya, es tremendo. Pero bueno, siempre con el mismo nervio, con la misma adrenalina, con las mismas ganas, sobre todo. El año pasado a esta altura yo estaba en la cama por la pandemia, que tuvimos que suspender, Paula, que estamos en paralelo con la variante Omicron y yo iba una semana adelantado con vos y Paula me iba diciendo, ¿y ahora cuándo le corta? ¿Y cuándo le baja? ¿Y cuándo le va la fiebre? Qué mal que la pasamos de verdad. Fue complicado el año pasado. Sí, fue horrible. Entonces, por eso ahora se disfruta más. Es como salir, disfrutar de Carlos Paz, de todo lo que tiene que ver la villa con Córdoba, el teatro. Salir al escenario y no ver a la gente con el barbijo puesto, que eso era también fuerte. Sí, sí, la verdad que bueno, hay que cuidarse, pero bueno, no es como el año pasado, así que estamos muy contentos de estar y yo disfrutando también mucho de estar con Pau, que me gusta mucho trabajar con ella. Ella hacía como 4 o 5 años que no lo hacíamos juntos. ¿Vos comida ya? Sí, sí, no, ella se lleva su tupper, a mí no me lleva nada, pero hay cosas que todavía faltan ajustar, pero estamos bien, sí. Bueno, Pau, ¿quién te convenció? Pedro, te ofreciste vos, ¿cómo fue la incorporación a la comedia? Me autopostulé yo una noche en casa cuando todas las criaturas estaban dormidas, estábamos solos mano a mano comiendo y le dije, creo que este año estoy para hacer teatro. Pero la verdad que tenía ganas, pero bueno, ya Philly está un poquito más grande, tiene 2 años y medio, entonces sentía que ya podía dejarla durmiendo con alguien que no sea ni mamá ni papá. Por suerte está mi mamá que nos ayuda, tenemos a Gise y a Vero que van turnándose para venir, porque que mamá y papá salgan a la noche de casa con estos niños y estas niñas que están tan acostumbrados a que por suerte podemos elegir y estar a la noche, dormirlos y demás, es una organización bastante grande, pero otra verdad que tenía muchas ganas de hacer teatro, me divierte, me vengo acompañando hace muchos años desde la platea y ahora poder estar arriba del escenario, la verdad que me encanta. Es más cana que lo tienen como vecino Federico Bal, ¿no? Sí, se escucha, se escuchó la música el otro día, nos invitó a Año Nuevo, pero espero que sea nada más por Año Nuevo la fiesta, o sea, estaba justificado, pero después se escucha el rebote y dice, ¡tum, tum, tum! Pedrito, Pau, ustedes serían los nuevos Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, con los nenes ahí tocando de la puerta Fede Bal. Ellos lo tenían de vecino de verdad pegado y se querían matar. Está un poquito más lejos, pero sí, pero no, bueno, el otro día estaba justificado Año Nuevo, de hecho nos invitó para que lo vayamos. Van a seguir, Pedro, van a seguir. Pero bueno, se dice que hay planes de más fiestas. Van a seguir. Nosotros ya no tenemos edad para la fiesta, chicos. Igual Fede Bal está ahí con cabeza a cabeza, no tiene 27, Fede, ¿o no? No, se hace el pendejo, pero no es tan chico tampoco. Pero le mete fiesta, está bien. Le mete fiesta a los locos, sí, sí. Y ahora va a incorporar a las drag, a las drag de la obra, a todos, con desfile, te hace con desfile por el barrio. Igual te veo, Pau, yendo directamente, tiki, 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 a golpear la puerta, a decir, ya está el horario, la música, ¿o no? Sí, si lo tengo pegado de vecino, me va a conocer en el peor estado del universo. Con los hijos ahí. No sabe lo que soy yo, y encima con lo que me gusta dormir, y respeto el sueño, el otro día sin querer, hay fichas de luz por todos lados, y como no es nuestra casa, todavía no le tenemos la ficha del baño, la ficha del cuarto. Me prendió la luz, preguntar el grito que le pegué, era como, yo tengo algo que me duermo, y una vez que me duermo, no me despiertes, si no es ella, que no me despierte nadie. ¿Qué querés? ¡Esta loca llevada la teta ahora! ¡Ay, amor! ¡Qué lindo! No, no, acá no se... Están pidiendo por el rating. No, 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 hay que amamantar en cualquier lado, pero bueno, se puede... No, 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 estamos en un proceso de calcular la cantidad de amamantamiento que le damos. Un ratito y ya está, me dice. ¡Jajaja! Si, divina es. ¡Qué lindo! Pau, bueno, obviamente te tenemos que preguntar por cómo está tu relación con Zaira Nada, porque se habla han hablado... Vamos a dar la teta ya mi amor, vení las dos tetas te voy a dar están distanciadas no, está todo bien está todo bien chicos, está todo bien vos es invento de la prensa, que están distanciadas ¿algún consejo, algún tip? no, no, no está todo bien, no no quiero decir ni no quiero decir nada, porque todo después lo leo y digo, ay, para qué hablé pero no, está todo más que bien fue hace muchos años, ya está incluso quedó también, el otro día la que habló que le hicimos una nota, fue Mary del Cerro que medio quedó también ahí en el medio y dijo un poco lo mismo, que bueno que no quería terminar quedando como en el medio de esta situación pero bueno, también nosotros acá decíamos eso fue hace mucho, o no, como que ya sí, por eso, no, hace mucho estoy como en el medio de situaciones que me incomodan y no me gusta y no son temas míos en realidad entonces como que prefiero no opinar pero Paula, es perfecto este berrinche en este momento está complotada la nena está complotada la está pesiscando la nena para que llore yo la conozco deja la nena en paz está bueno decir que la madrina es Zaira de Filipa no sé si sirve de dato buen dato lo concreto es que hasta ahora se venía especulando con esta supuesta relación de Zaira con Facundo Pérez y ahora se confirmó la confirmada en ella por supuesto que vos estás en otra historia esto es absolutamente lejano distante a tu realidad pero ¿hubo una charla entre ustedes? ¿o a vos te genera algo esto? que ella esté con una persona que en algún momento estuvo con vos está todo bien no tengo más que decir te juro de que no quiero decir nada porque después de verdad me hace mal como todo el tiempo no siento que sea un tema mío ni que tenga que opinar yo de esto está, pero no están peleadas eso hace muchos años lo que acabo de decir Pedro es que no, está todo bien o sea, no le sacaron el madrinazgo sería como la frase Zaira sigue siendo la madrina no, no igual está, Pau está bueno aclararlo no, es amiga, es vecina pero está todo bien ahora nos vinimos no, yo no voy a hablar ¿qué diablos? sí, voy a hablar pero lo que digo, Pau está bueno aclararlo porque ¿vos jugás al polo también o no? no, yo no yo creo que no sé qué tengo que decir no sé qué tengo que decir pero por ejemplo Pedro, vos hace poco contaste y está bueno aclararlo porque también se termina con las especulaciones hace poco Pedro contó que Zaira fue a la casa estuvo con Filipa que esto fue antes de que se oyen a Carlos Paz y más allá de los nervios entiendo que después leerse no es grato pero está bueno decir estamos bien no pasa nada porque si no viste que después empiezan las especulaciones que tal vez son más ingratas que aclararlo y decir que está todo bien sí, no, yo por eso dije o sea, una cosa que por ahí yo a veces le digo decí que está todo bien porque parece como no, bueno, no sé y por ahí decían no, bueno salían cosas y estabas ahí en casa y no me parece que no yo como espectador pienso que está todo bien yo digo está todo bien pero no me gusta tener que yo aclarar cosas que no es un tema mío eso es lo que quiero es como usted me pregunta está todo bien yo digo está todo bien pero no quiero poner yo opinarme de un tema que no es mío no es nuestro y yo del comienzo de esta relación teniendo en cuenta que por favor no, no, no no, no que prefiero no no quiero hablar claro, no quiero meterme porque no es un tema mío no quiero hablar más de temas que no sean míos está bien, está bien me preguntás de mi pareja todo lo que quieras millones de intimidades te puedo contar nuestra pero cuando no es un tema mío prefiero no decir nada salgamos de ahí porque no quiero hacerle pasar un mal momento y sobre todo viste que tenemos como un grupo de gente cercana como rara que estamos siempre dando explicaciones de los demás claro, sí, sí nos pasó con Eugenia en su momento cuando fue el WandaGate y que nos bajaba la presión cada vez que nos preguntaba si es un tema mío te hablo de lo que quieras mejor las amistades entonces bueno